Estamos presentando este programa integral de formación que a diferencia del año pasado, que lo realizamos en Paraná y tuvimos la participación de personas que viajaron a Paraná para poder hacerlo, vamos a tener una llegada a territorio trabajando con los municipios, con las particularidades de cada municipio en las temáticas de género, prevención de noviazgos violentos y educación sexual integral. La idea de llegar a los jóvenes, fundamentalmente, escuchamos en algunas exposiciones la importancia de poder generar buenas conductas, buenas prácticas en los más jóvenes. Exactamente, está destinado a personas, digamos, profesionales, equipos de profesionales que trabajan con jóvenes y adolescentes donde, bueno, de alguna manera pueden identificar estas problemáticas, digamos, que hoy nos atraviesan como sociedad y poder revisar y replantear también y también tener una construcción conjunta de herramientas para ser aplicadas en cada una de las localidades. ¿De qué manera se va a trabajar y cómo se articula el trabajo? Bueno, en esta primera etapa se inicia el trabajo en cuatro municipios, Concepción del Uruguay, Federal, Victoria y Paraná. El primer encuentro es el día martes. La inscripción se puede hacer a través de la página web del Ministerio de Desarrollo Social o en cualquiera de las reparticiones formadas de parte, que es COPREP, Secretaría de la Juventud o Subsecretaría de la Mujer. Ya tiene un equipo que previamente ha trabajado y ha ido en talleres, ahora le debe ir ampliando también el grupo de trabajo. Sí, sin duda están los equipos técnicos de las tres áreas, que son quienes van a dictar los tres módulos, las tres temáticas, y que ya, como te decía Mariana, fue una iniciativa que se hizo el año pasado en Paraná y que este año queríamos dar el salto y cubrir toda la provincia.